¿Cómo prolongar la longevidad? ¿Cómo frenar el envejecimiento de nuestro cuerpo y disfrutar un poco más de nuestra juventud física? Saludos mi gente. Miren, si bien es cierto que envejecer es parte del proceso natural de la vida y envejecer es bello y nos recompensa con la sabiduría de la experiencia, también es cierto que todos querríamos prolongar un poco esa etapa de la vida y disfrutar un poco más de nuestra vitalidad física. Pues bueno, yo te tengo buenas noticias en ese sentido. La ciencia ha demostrado que nosotros hacemos envejecer nuestro cuerpo de forma acelerada, es decir, más rápido que lo que realmente debería envejecer. Pero, ¿y por qué eso sería una buena noticia? Bueno, porque si nosotros aceleramos nuestro envejecimiento, también nosotros podríamos desacelerarlo. Bueno, sí, tiene sentido. Explícate. Mira, después de los 55 años, a las personas se les comienza a desgastar la masa muscular. Con el paso del tiempo, al envejeciente se le va desgastando más y más la masa muscular hasta que llega a una atrofia muscular, lo que se conoce como sarcopenia, que es una de las alteraciones que más afecta la calidad de vida de los envejecientes. Donde los mayores se sienten fatigados, sin fuerzas, se vuelven lentos, no pueden sostener bien su propio cuerpo y terminan requiriendo un bastón o a alguien para que los asista a realizar sus limitadas tareas diarias. Pero, ¿qué es lo que ha demostrado la ciencia y qué podemos hacer al respecto? En un estudio realizado en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Barcelona, les exhorto a que busquen su sitio web y se mantengan leyendo los resultados de sus investigaciones. Es bueno siempre estar al tanto de estos temas y saber no pesa. Demostraron que cuando se elimina la proteína mitofusina 2 en el músculo de ratones de 6 meses, que equivalen a una persona de 30 años de edad, esta baja actividad o nula presencia de la proteína acelera el envejecimiento de esos ratones, pasando de un ratón de 6 meses a un ratón de 24 meses de edad, que representa a una persona de 80 años. Es decir, que la deficiencia de mitofusina 2 hizo pasar a un ratón de 6 meses a un ratón de 24 meses, que sería lo mismo que una persona pasara de 30 años a un anciano de 80 años a nivel muscular. Este estudio demuestra que la mitofusina 2 está directamente relacionada con la sarcopenia. Como ya te lo había dicho en mi video anterior de consumo de pechuga de pollo, si no has visto ese video, desde que termine este, te va a aparecer aquí en una sugerencia. Dale click para que lo veas inmediatamente. Ahora lo que te toca, aparte de recibir esta información, si tú quieres tener mejor calidad de vida hoy y cuando seas un adulto mayor, no prolongues más tu alimentación de forma saludable y ejercítate. Sé responsable contigo mismo. Aparte, te vas a sentir más activo, con más ganas, más vivo. Eso que te acabo de decir, te debe dejar un mensaje bien claro, que debes dejar de tener un consumo deficitario de proteínas. Come más huevos, más carne, especialmente a la plancha o frita en aire, porque el aceite no te lo recomiendo para nada. Ya en otros videos, te he explicado por qué. Los científicos están trabajando en la tecnología para desarrollar moléculas farmacológicas para potenciar la actividad de mitofusina 2. Pero, mientras eso llega, tú debes consumir las cantidades de proteína que requiere tu cuerpo al día para no ir acumulando una deficiencia de proteínas. Que, como ya sabes, esta deficiencia acelera el desgaste de nuestra masa muscular, que nos acerca a la atrofia muscular y, posteriormente, a la sarcopenia. Si quieres mantener tu cuerpo lo más joven y fuerte posible, cuida la masa muscular, comiendo las cantidades adecuadas de proteína y ejercitándote. No quieras, después de viejo, que tengas esos músculos súper desgastados, estar bebiendo en shur y pediashur. Haz eso hoy. Cuide y fortalezca su masa muscular. Ahora. Para que disfrutes cuando ya estés avanzado de edad. La clave para mantenernos lo más joven posible está en el cuidado de nuestra mente y nuestro cuerpo. Trabaja en ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.